Tenemos en línea a Guillermo Viñuales, él es precandidato intendente allí en Loma de Zamora por Juntos por el Cambio. Guillermo, ¿cómo va Gustavo Tubio y Raúl Vázquez? Saludar, buen día. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno, es así, ¿no? ¿Por qué no? Sí, claramente. Y de hecho, los dos ejemplos que ustedes mencionaron, Lanús es pegado a Lomas, es de algún modo la frontera más grande que tiene Lomas, y vale esa expresión respecto a los distritos con los cuales linda, y ha habido un cambio importante, y ni hablar en 3 de febrero. Yo tengo una gran relación con Diego Valenzuela, el modelo de gestión de él lo adaptamos en muchos casos a Lomas, viene la semana que viene, y él siempre cuenta que después de 24 años de curto, se le reían cuando aparecía por las plazas de Caseros o de alguna otra localidad con sus anteojos y un libro de Belgrano. Bueno, ganó, fue refrendado por la gente, modificó sustancialmente el sistema de gobierno y seguramente volverá a ganar las elecciones. Te agrego que fue una etapa no muy linda de la Argentina, pero ya en el 99 varios municipios, Lomas uno de ellos, Avellaneda, Morón, San Martín también fueron ganados por la Alianza. Es decir, son municipios peronistas, como bien decís, con una inercia, una fuerza política que ha gobernado casi siempre, pero que cuando aparece una alternativa hay un sector importante de la sociedad que pueda acompañarlo. Claro, pero tenés como dos problemas, ¿no? Quizás en un momento de crisis, vos hablabas de aquella época de la Alianza, es muy difícil ganar, pero también cuando llegás es muy difícil mantenerse, porque también tenés todo un tema de presión, más allá del contexto nacional, que, digamos, tenés que tener mucha firmeza, convicción y ideas piolas, ¿no? Bueno, el caso nuestro, Lomas, sí, perdón la interrupción, se parece un poco a, o pretendemos que se parezca al de San Luis y un poco también al de Neuquén, que ya ha quedado perdido, pero fue la primera elección del año y después de 40 años perdió el movimiento popular neuquino. Y el gobernador es una figura que estuvo dentro del gobierno provincial y se fue y armó una coalición amplia, y ganó, y algo parecido sucede con Poggi en San Luis, y acá en Lomas, en mi caso, yo fui funcionario de Insorral de muchos años, renuncié hace tres años, por diferencias con él, con la cámpora, con la farándula también, con una serie de cosas que habían aparecido en Lomas que no tenían nada que ver con lo que nos habíamos propuesto al comienzo. Me fui a trabajar en el sector privado, yo trabajo en un colegio, en Banfield, del cual soy uno de los socios, no ocupo ningún cargo público, yo era el jefe de gabinete y era concejal, renuncié a ambos cargos, no me pasé de una banca a la otra. Y ahí empezamos un proceso con la generación de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, juntos por el cambio de nuestro partido vecinal, y creemos que se puede algo así, digamos una combinación entre gente que ha tenido experiencia en la gestión, pero se ha ido o ha roto con el régimen imperante, y los sectores más dinámicos y diversos de juntos. Así que, bueno, es un laboratorio parecido, si vale la expresión. Guillermo Viñales, ¿cómo te barró el Vázquez? Vos sabés que, en algún punto yo te quería comentar y te quería consultar respecto de esto, vos diste el portazo, de alguna forma, cuando, entre otras cosas que tal vez no vienen al caso, el espacio de Insarualde se volvió mucho más kirchnerista, o si querés, casi camporista, ¿no? Y diste el portazo, y, bueno, como bien decías, no ocupaste cargo de más, pero ahora vas a ir por el lado, si se quiere, de Santilli, y obviamente en este sentido también por el lado de Horacio Rodríguez Larreta, y recién hablabas de la frontera que tienen con Lanús, cuyo intendente es Grindetti, que va por el lado de Patricia Burrich. ¿Cómo va a converger esta situación en vos, donde en definitiva, en algún punto, vas a hacer que la gente elija, no solo por vos, sino también por una idea distinta de gobernar, que está cada día más clara la diferencia entre lo que puede proponer Grindetti con Patricia, o Santilli con Rodríguez Larreta, ¿no? Nuestra primera aproximación al mundo de juntos fue en el 2020, que venía de ser derrotado por completo en el conurbano. Alberto, por ejemplo, en Lomas había sacado 60 puntos, Macri 30, y durante la transición de la pandemia, que es donde yo termino de romper, por esta kirchnerización que vos mencionabas, mezclada con el hecho que hizo Rale se vio a ir a Puerto Madero, la farándula y la gente estaba muy fastidiosa, y yo era el jefe de gabinete, y tenía que poner la cara por cosas a las cuales ni yo creía. Nuestra primera aproximación fue con Lanús y con Grindetti, y con Cravet, y tenemos una relación cordial, simplemente que nosotros dijimos el primer día que nos íbamos a sumar a una nueva generación de dirigentes de juntos, que recién asomaba, era Larreta manejando la pandemia de un modo diferente, a otros lugares, era Santilli, que todavía estaba en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuando ellos deciden incorporarse con Patricia, y de algún modo también volver al equipo de Macri, porque en Lanús empezaron a haber carteles de Macri y demás, nosotros dijimos, somos respetuosos, de hecho Patricia nos dio la bienvenida como presidente del PROM, fue muy generosa, pero queremos otro proyecto, un proyecto más diverso, más amplio, y eso lo representan Horacio y el Colo, que era con quienes ellos habían trabajado hasta ese momento, y ya estamos en el 2021. Con lo cual, nosotros nos quedamos en el espacio que nos sentimos más cómodos, ellos seguramente harán una gran elección en Lanús, espero que la ganen, como también estoy convencido de que Martignano va a recuperar Quilmes, si a nosotros se nos dan lomas, ya ahí se arma un eje, con más población incluso que en La Matanza. Así que nosotros trabajaremos desde nuestro perfil, en las cuestiones cotidianas tenemos miradas parecidas, y en otras tenemos un poco a nivel nacional y provincial diferentes, pero es el mismo espacio, que es Juntos por el Cambio, y que aparte es el único que celebra unas PASO como corresponde, competitivas, en todos los niveles, dándole a la población la alternativa a elegir entre un estilo y el otro. Ahora, el proyecto de fondo es el proyecto de Juntos, no vamos a tener ningún inconveniente en trabajar con ellos. Guillermo, ¿cómo se lucha en una campaña contra el clientelismo? Cuando se instala tanto durante tanto tiempo, la gente, obviamente, yo siempre estoy del lado de la gente, la gente cuando va y te dice, ¿usted cuánto paga por el voto? No es que la gente es mala, sino la llevaron a esa situación, la han empujado a la pobreza, la han utilizado durante tanto tiempo, y entonces vos quizás llegás con una idea distinta, que se yo, y vienen y te apuran, bueno, ¿usted cuánto paga? ¿Cómo es este tema? ¿Cómo se lucha contra el clientelismo tan arraigado durante tanto tiempo? Bueno, va a ser una de las claves. Yo ayer a la mañana recorrí a esa misma hora Villa La Madrid, detrás de la Feria La Salada, después de que llovió un poco, calles anegadas, Lomas ha tenido una cantidad de obras importantes, pero no han tenido continuidad, no han tenido mantenimiento, es decir, se ha quedado en la superficie. Entonces, con lo que llovió ayer a la mañana, ya había calles anegadas. En una casa donde estuve, en el mismo ambiente, por llamarlo de alguna manera, estaba todo, la cama, la cocina, las pertenencias, ¿sabes lo que pedía la mujer? Un baño, un baño. Entonces, en este ambiente que vos mencionabas, obviamente el clientelismo tiene todas sus posibilidades. Yo observo algo todavía peor incluso. Desde la incorporación de Mansur en el año 2021 como jefe de gabinete y de Insorralde en la provincia de Buenos Aires, después de que perdieron las PASO, vino una especie de tucumanización al conurbano. Yo no voy a decir que nunca hubo prácticas clientelares, pero quiero ser sincero, en el caso de Lomas, Insorralde se caracterizó más por otro tipo de votos, el voto de la obra pública, el voto sin siquiera incluso hasta de las farándulas, los festivales, los recitales, pero no en el clientelar absoluto. Con la irrupción de Mansur, empezaba una serie de prácticas en Lomas que en otros municipios se verían más, pero acá no. Por ejemplo, regalar cafeteras en el nombre de él para el día del cumpleaños de los vecinos y la compra de votos con plata y con todo, el famoso plan platita llevado a la máxima expresión. Eso le significó tres puntos más. Yo creo que ahora vamos a ver lo mismo, con menos recursos económicos, con más inflación, con una sociedad más cansada. Habrá un sector que quedará entrampado en eso, pero te voy a decir una cosa, muchos sectores populares, como los que hoy a la mañana se quisieron tomar un colectivo para ir a laburar y que acompañaron al kirchnerismo durante años porque realmente creyeron en algún momento que era el proyecto del país que los representaba, eso no lo acompañan más. Y esa es la mayoría de Lomas Zamora. La chica que hoy quiso ir a una casa a limpiar y no pudo por el colectivo, los que no pudieron llevar a sus hijos al colegio por lo mismo o a la escuela, el albañil que tuvo que pagar a lo mejor 4.000 pesos en aplicación, ese que vive en los barrios, que vive en Budge, que vive en Fiorito, que quiere progresar, que a veces paga un colegio parroquial para que sus hijos tengan clase, ese ya rompió con el kirchnerismo. Está en nosotros el desafío de representarlos. Horacio Rodríguez Larreta y el Colo Santilli deberían haber estado en Lomas en los últimos tres años más veces que el mismo intendente. Y no hay barrio donde no hayamos podido entrar. Así que no subestimo para nada esas prácticas que vos mencionás. De hecho, describo cómo es la nueva adaptación, pero también veo el hastío de la gente, veo la bronca y también la sensación del privilegio, eso de que el político del barrio es el único que crece económicamente y lo demás nos posterga. Algo de eso está cimentado y sobre todo en los jóvenes. Guillermo, hay un peso pesado en Lomas, bueno, que es histórico y que, bueno, todos sabemos, llegó muy lejos, estoy hablando de Dualde y también de Chiche, ¿no? ¿Cómo te llevas con ellos? Digo, siendo un peronista noca que hoy en definitiva va a jugar por el lado de Juntos, ¿te propusieron generar un nuevo peronismo en la provincia? Digamos, ¿cuál es tu relación con ellos? Porque, insisto, son pesos pesados, son parte de la historia de Lomas y seguramente tendrán injerencia, ¿no? A Dualde tengo una buena y cordial relación, yo cuando me sumé al justicialismo, tenía 23 años, mi primera militancia fue en la UPAU, en la UCD, tengo una familia muy antiperonista, así que conozco bien las dos culturas políticas. Desde los 23 hasta que me fui ahora, milité del peronismo y eso fue contemporáneo a lo que vos mencionás de Dualde. A Eduardo Dualde lo vi el año pasado nada más un rato, con Chiche sí, hemos estado varias veces, ella nos ha acompañado incluso cuando vino Ramón Puerta a los meses a la presentación de Lomas, nos ha ayudado mucho con el tema de las políticas sociales, sabe mucho del tema. Yo incluso a veces reivindico a las manzaneras, que en su momento fueron muy criticadas, pero la verdad que comparado con las prácticas de hoy en día, una manzanera que se levantaba a las 5 de la mañana a cambio de nada para repartir la leche y el huevo en el barrio, y a mí me consta, comparado con lo de hoy en día, que nadie hace nada sin cobrar, que son pseudo dirigentes, que manejan tarjetas, planes, programas, la verdad que era épico. Y ella tiene un conocimiento de lo social importante. Es candidata a la fuerza de Schiaretti, de algún modo competimos, pero empatiza mucho con lo que estamos haciendo, porque hay una cosa fundamental que los Dualde tienen, se quedan a vivir siempre en Lomas. Así que conoce bien a Lomas y ama a Lomas. Sus hijos, sus nietos están en Lomas. Y eso no es menor, tener pertenencia donde uno está. Guillermo Viñuales, bueno, un placer charlar contigo, veremos cómo termina esta historia, te deseamos lo mejor y un abrazo. Gracias por la oportunidad, un abrazo grande. Un abrazo grande. Guillermo Viñuales, candidato a intendente de Lomas de Zamora.